¡Buenos días gente! Ya estamos aquí un día más en Local de Acuarios 4K ¡Nuevo vídeo! Y hoy vamos a ver a un cangrejo Cómo hace Una muda, un cangrejo filtrador Cangrejo fantasma, cangrejo porcelana Como lo llamen De hecho, os diría Que no es que vayamos a ver una muda Es que estamos viendo un cangrejo Muerto Muerto Y enterrado Apocalíptico Apoteósico Bueno, vamos a ver si es una muda O es que ha muerto verdad el cangrejo este Me tiene en asco ¿Estará muerto? ¿Estará vivo? A ver, si ha hecho una muda Cosa que me extraña Porque ha dejado ahí los elementos filtradores Uy, no sé, no sé, no sé Haced vuestras apuestas Comentarios Ya, aquí abajo Que lo leemos todos Estoy mirando Y el caso es que no veo al cangrejo Vamos a hacer una cosa Vamos a iluminar esto bien Y seguimos grabando Bueno, hemos hecho aquí una instalación Un poquito a lo me caguen Pero con esto es suficiente Mirad Tenemos aquí la muda Ahora mismo está súper quemada Y sí Ya he dicho que es Una muda Es brutal De bonito esto O sea que si hay una muda El cangrejo tiene que estar Súper estresado En algún lugar De estas anémonas Debe de estar Lo que pasa es que no sabría yo deciros Dónde Ahora vamos a Vamos a investigar A ver, esto es buena señal Significa que el cangrejo Pues ha crecido Cuando hacen la muda Los cangrejos Es porque se les queda pequeña Su casita Literalmente Y se tienen que buscar Pues algo Un poquito más decente Vamos a ver Si podemos sacar esto bien O lo podemos colocar de forma Que lo podamos apreciar Un poquito mejor todo Porque ahora mismo Está parpadeando esto mucho Y no me gusta Bueno, mirad Le hemos quitado un poquito Iluminación Porque esto era Una exageración Y vamos a ver Si lo podemos mover un poquito Y podemos apreciar mejor Por la estructura que tiene Este exoesqueleto Lo voy a poner Aquí la imagen Y voy a mover Es que esto es complicado Estoy aquí A una mano Mirad Es una especie De langosta extraña Vamos a ver Si lo podemos mover Donde nos interesa Más o menos por ahí ¿Veis? Cómo tiene los apéndices Con esos apéndices Lo que hace este cangrejito Es filtrar Todos los restos de comida Que hay en suspensión Microorganismos y demás Y bueno Aquí se ve el tórax Del cangrejo ¿Vale? Que sería Toda esta parte De aquí abajo Y bueno Por aquí tenemos Una de las pinzas Que tiene La estáis viendo No es muy grande ¿Vale? Este cangrejo Medirá Pues Unos Tres centímetros Bueno más Unos cuatro centímetros Cinco centímetros Más o menos estirado Cuando se estira todo el tórax Y la verdad es que es una pasada Ver una muda de esto No es muy común Ahora la sacaremos Y veremos si es muy dura O si es muy blanda ¿Veis? Esos pelitos Que se les está viendo A este alien Pues son con Lo que utiliza El cangrejo Para filtrar toda la materia Todos los microorganismos Que hay en el acuario Y bueno Luego les sirve De iluminación Ahora mismo está haciendo Ahí un poco de vela Pero es una pasada Verlo así Ahora lo que vamos a hacer Va a ser sacar Esta muda Y vamos a ver Si es muy duro O no Yo creo que es Es bastante duro No lo sé No he tocado ninguno En mi vida Así que lo veremos Igual es venenoso Se me incrusta Un cacho en la piel Y tenemos que morir Pero bueno Nunca se sabe Todo sea por vosotros Mis suscriptores Bueno Vamos a sacarlo del agua Que es una pasada Súper curiosa La vida de marino Ahora vamos a enseñar A otros cangrejitos Filtradores Que tenemos aquí en el acuario Y los vamos a echar de comer Para que veáis un poquito Cómo es el tema De la vida marina Y para que luego me digáis Bueno Para que luego haya gente Que diga Que en la vida en dulce Hay mucha más Biodiversidad y demás Es que marino Es una locura Y todo lo que todavía Está por descubrir La vida en los ríos Al final En los lagos En los ríos Al final es un poquito Limitada Porque no hay una Basta extensión Como es el tema De los océanos Bajo mi punto de vista Ojo yo no soy biólogo Yo no soy vital A lo mejor me estoy equivocando Estoy metiendo un gambazo En mi punto de vista Ya veremos Vamos a sacar esto Y vemos que tal es Vamos a ver si es duro Si es blando O si es venenoso Bueno ya tenemos aquí Los instrumentales preparados Yo por un lado Tengo un folio Y por aquí tenemos Al becario Aguario GFM Suscribiros Enlace en la descripción Si me acuerdo Ya veremos si se lo gana Digo becario Unas palabras Un saludo a todos Te llena de orgullo De satisfacción Poder estar en tu presencia Bueno vamos a ver Como sacamos esto Con cuidado No me lo fastidies Tiene menos pulso que yo Bueno no Tiene un poco más que yo La verdad ¿Habéis visto como es? Hemos quitado la pantalla Para poder sacarlo Porque si no Nos iba a molestar un poco Ahí está Ya lo tienes Ciérralas ahí Y ya está Vale Nos hemos juntado Que si entramos A una fábrica De panderetas Igual Igual Nos pilla la policía Bueno pues lo tenemos Ya por aquí Vamos a la mesa De disecciones Que no sé dónde va a estar Y Y vemos qué tal es No sé si es duro Da un poquito De De grima Tocar esto Pero lo vamos a tocar Tenía ya como algas Pegadas Al exoesqueleto Esto es un exoesqueleto Básicamente creo que es de quitina Es muy duro y le sirve pues de protección Pura y llana Protección Vale ya lo tenemos por aquí Vamos a meterle un pelín de zoom Para verlo un poco Más de cerca Ya lo estoy tocando Y parece ser Bueno parece ser no Es bastante duro ¿Veis el tamaño? Este es mi dedo Guau pues es duro de narices O sea es duro tipo Marisco Bueno esto es más blandito La pinza la verdad es que se ha deshecho Muy fácilmente Si si La pinza se deshace Súper fácil Pero la cabeza Que asco La cabeza más o menos Es bastante dura Buah Esto La disección Ha sido todo Un fracaso Fracaso Absoluto Madre mía Que asquito Me está dando tocar esto Lo olería La verdad Lo olería Que leches Lo vamos a oler No huele A nada Pero a nada Y nada por debajo Pues tiene esto Vamos a ver si le vemos El toras Ya que nos hemos puesto Aquí en serio Se ha enroscado ¿Dónde está el toras? Me cago en la leche Se ha enroscado Al sacarlo del agua Buah Sabe montantero Estoy yo para operar Bueno Señora Hemos perdido a su marido Cangrejo No ha sido capaz De sobrevivir A esta operación Bueno Vamos a buscarlo Y vamos a ver A los pequeñitos A esos cangrejos filtradores Ojo Que no tienen Bueno Tienen algo que ver Pero no es que sean Ni primos Ni hermanos Pero utilizan Más o menos El mismo medio Para alimentarse Vamos ya Al acuario Y vemos a esos pequeñines Comer Que molan Un huevo Le vamos a apagar Las bombas Para verlos salir mejor Y si los peces No los dejan Y no los estresan Veis Estar a la otra pinza Clack Buah Que asquito Bueno Calcio puro Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos Al dueño De esta muda Y vamos a ver A los pequeñitos Que ya veréis Como son una pasada Bueno Le acabo de dar la vuelta A la roca Y esto es como ver El lado oscuro De la luna De repente Salen debajo De la roca Infinidad de ofiuras Veis esas estrellitas Que se están moviendo Bueno Pues salen Infinidad de ofiuras Es que es una barbaridad Mirad El gusano este de fuego ¿Habéis visto Como sale entre la roca Esos pelitos que tiene Eso Venenito Da mucho asco Ver estas cosas Pero bueno Yo por eso Le tengo mucho respeto Al tema de meter la mano En un acuario marino Pero muchísimo Una barbaridad Y Nuestro protagonista Que al mismo darle La vuelta a la roca Lo he visto Mirad como salen los gusanos Bueno pues ahí está Nuestro protagonista Ese cangrejito Filtrador Que ahora le vamos a echar De comer Para hacerlo filtrar Pero es que mirad Ha crecido Bastante En función A como tenía La esta Yo pensaba Que iba a ser más tímido A la hora de salir A comer y demás Pero la verdad Es que nada De eso O sea Está saliendo De una Así Se tira a la piscina Por lo tanto Eso no quiere decir Que el caparazón No es como las gambas Por ejemplo Agua dulce Que se les queda muy blandito Y le da por esconderse Sino que Se siente relativamente seguro Y dentro de esa seguridad Pues mirad como está Nuestro cangrejito Una pasada Este cangrejo Y esto A ver No nos va a quitar algas No nos va a hacer nada Muy beneficios en un acuario Simplemente va a vivir Es un animalito más Como un pececito Un crustáceo Y ya está Él simplemente Pues se va a estar aquí Alimentando Es una pasada Ojalá nos criasen Lástima Que solo tengamos Uno Pero yo creo Que no tiene que ser Muy complicada la cría Mirar Y si te hace gusano de fuego Y no te decido De vez en cuando Que si es peligroso El tema de los nemos Con los gusanos de fuego A ver El nemo al final No es tonto ¿Vale? Entonces el nemo La primera vez que se acerca El gusano de fuego Y ve que Le pica el morro No va a volver ¿Vale? Entonces al final Pues más o menos Conviven En una relación Pacífica Dentro del acuario Bueno Vamos a echarle de comer Y a ver si conseguimos ver Que este cangrejo Filtre Bueno mirar Le acabo de echar comida Para que se quede en suspensión En el acuario Todo eso que veis Pues es comida en suspensión Y un poco de suciedad Que he removido el sustrato Pero bueno No os preocupéis Y a ver si saca Los apéndices filtradores Lo que pasa Que con la muda Recién hecha Igual El cangrejo Todavía no está Muy receptivo Pero bueno Puede que tengamos suerte Vamos a ver Si lo vemos comer Por favor No me dejen mal Es que está el nemo ahí Y no te creas Que se muestra Muy cómodo Madre mía De verdad El nemo Tiene que estar ahí Dando la tabarra Al cangrejo Esto suele pasar también Con peces más grandes Pues se estresaría más Por lo tanto Si tenéis Este tipo de cangrejos Pues tenerlo con peces Más o menos pequeñitos Que se puedan estar Relativamente cómodos En un acuario Bueno mirad A ver si despliega Las antenas Que tiene Que las tiene ahí Justo está a punto Está a punto Nada Que no No lo vamos a ver Parece ser Bueno Habría sido bonito No voy a engañar Hay que hacer eso Nosotros básicamente A lo mejor con comida Un poco más pequeña Esta cronometría Igual es muy grande Para este Aunque ya os digo yo Que no Porque más pequeños Los cangrejos Como los tenemos En otro acuario Nos están cogiendo La comida perfectamente De hecho Ya que este No quiere Para que os hagáis Una idea De como lo hacen Vamos a ver A los del otro acuario Que aunque son más rápidos Y difíciles de grabar Yo creo que lo vamos A poder conseguir grabar De momento Muy chulo este Este cangrejo Un cangrejo alien Que he estado viendo aquí Vamos a ver ya A los otros A mirar Estos cangrejos Que viven en el Politex Ahí estamos viendo Como asoman las pincitas ¿Veis que tienen Como una especie de pluma? ¿No? Bueno Pues esto Cuando en esas plumas Se le posa comida Alimento O lo que sea Ahí estáis viendo Uno de perfil ¿Veis esos ojitos Que asoman? ¿Es una pasada O no es una pasada? Bueno pues cuando En esa especie de plumitas Que tienen Se les deposita comida Ahí estáis viendo Las partículas Cogen ellos Otra pincita Se ayudan de otro apéndice Y básicamente Se lo llevan A la boca Es un comportamiento Súper curioso Además es un cangrejo Que vive aquí Alojado En el Politex Hace una especie De túnel Por así decirlo Más bien el coral Se va desarrollando En torno a la casita De cangrejo Entonces vive aquí Pues más o menos Protegido de sus depredadores Y demás Si que es verdad Que peces grandes Nunca he visto meterle en mano Aunque seguramente Los haya Probablemente haya depredadores Que les metan mano Pero veis que pasada Ver este comportamiento Bueno pues esto se ve En el Nacional Geographic Y en Acuarios 4K Por lo tanto Que tenéis que hacer Es tan sencillo Como suscribiros al canal Si queréis más vídeos Como este Es una pasada Verlos comer A estos cangrejitos O básicamente El otro hace Pizcas pajas Lo mismo A estos Los podemos observar Porque son mucho menos tímidos A la hora de comer Estamos aquí Con una pipeta Mirad Ya iremos Bueno es una pipeta Que podéis encontrar Un link en la descripción Justo aquí abajo Que utilizamos nosotros Para alimentar corales Y cangrejos así Filtradores y demás En acuarios marinos También valen para acuarios Delces Súper cómodas Y súper baratitas Así que enlace En la descripción Y nada Aquí vamos alimentándolos Poco a poco Los vamos cebando Lo dicho Si os ha gustado este vídeo Y queréis más vídeos Como este Ha sido un vídeo Que ha surgido Un poco la improvisación Pero al final Hemos visto cosas curiosas Yo creo que ha merecido la pena Si os ha gustado el vídeo Que tenéis que hacer Muy sencillo Darle like al vídeo Suscribiros al canal Dar a la campanita Para seguir todas nuestras Notificaciones Seguidnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y demás historias Y yo me despido Desde aquí Desde el local De Acuarios 4K Nada más Adiós Adiós